y como si quieres un nuevo vídeo este es como un nuevo vídeo chicos y así como podríamos ver en el título de minecraft poder edición una nueva noticia rumor hashtag todos quiero que pongan ahorita hashtag rumores con el tío willy porque porque básicamente chicos esta última semana pues fueron de varios rumores de la versión supuestamente que iba a salir hace dos días una versión totalmente nueva de micro porque de ello una versión oficial pues básicamente acá como saben ustedes yo la desmente en un vídeo anterior y básicamente el día de hoy me llegan una información de que minecraft porque de ello va a lanzar una versión totalmente gratis déjenme decirles chicos de que esto es totalmente falso típico la llamada ya que totalmente esto es falso chicos ustedes saben de cómo hay propósito de john actualmente no ha dado ninguna información de que va a salir alguna versión algo algo totalmente gratis realmente chicos ustedes saben desde que michael porque de tijón se implementó a totalmente de paga pues realmente muchas personas se enojaron muchas personas dejaron de seguir a tantos me han tantos creadores a tanto al tanto a los desarrolladores a los creadores para mí chicos mucho la con la comunidad se dividió muchísimo ya que realmente no todo el mundo tiene absolutamente él para comprarse micro pero realmente chicos muchas otras personas también están generando rumores en los cuales están diciendo de que en esta próxima semana va a salir una nueva beta que va a ser totalmente gratis y pues muchísimas gracias chicos por todo el apoyo y antes de seguir les quiero decir de que no olviden dejar su like activar la campanita y suscribirse y muchísimas gracias chicos si quieren ver muchos pero muchos más vídeos de estos no olviden dejar su like porque eso ayuda mucho ahora si sigamos con el vídeo y con déjenme decirles de que esto no es nada absolutamente nada comprobado por ningún desarrollador ningún desarrollador ha dado mayor información de esto es más nadie ha tocado este tema ya que decían de que jackson mayor era uno de los desarrolladores el cual estuvo dando información de que saldría una versión totalmente de gratis pero que iba a ser simplemente debe que esta versión y va a salir una versión en la play store en la cual tú la descargas gratis y pues sólo debe llegar actualizaciones cuando hayan betas para que tú la texte es como que tú seas un texto totalmente gratis así gratuito y realmente te dejan jugar te dejan hacer ciertas cosas y tú estás texteando para corregir bugs para que mire es y los reportes y realmente chicos mara eso es pues nuevamente las personas que están diciendo de que ya salió o de que va a salir una versión totalmente gratis y con déjenme decirles esto totalmente falso no se ha dado ninguna información de que micrófono que decidieron va a ser gratis hay una versión si hay una versión en windows 10 edición la cual tú puedes jugar por 60 minutos o 80 minutos no estoy muy seguro la verdad totalmente gratis y después de esos 80 ya no te deja jugar simplemente o no también simplemente esos 80 minutos te deja crearte un mundo talar 15 de madera hacer una mesa de crafteo y hacer un pico y una espada es lo único que te deja hacer ya después ya no puedes hacer nada matar zombies y esto si lo puedes hacer ilimitadamente pero si cumple los 90 minutos pues cuando entres tú ya te tira la página para que compres directamente y supongo que en algún momento en algún determinado momento los desarrolladores van a querer implementar esto pero actualmente no han dado ninguna información con respecto a una nueva versión de micrófono que decidió totalmente gratis ahora bien tengo metido por aparte de la sección de los comentarios que otro rumor sabes tú de micrófono que de dijon por mi parte eso sería todo nos vemos en la próxima adiós bye